¡Suscríbete! Cada día más a ti, los dos inventamos La aventura y el amor, llenas de mi vida Y después te vi partir, sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas, buscar mi camino Y que te sientas mujer, solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios, la sed de mi alma Y descubrir el amor, juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que el saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas, buscar mi camino Y que te sientas mujer, solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios, la sed de mi alma Y descubrir el amor, juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Gracias por ver el video